Atención, Atención, Venezuela, Venezuela, al control, el maestro de maestros, desde Maracaibo, Estado Zulia, Estado Zulia, Estado Zulia, Preparados todos a presenciar el espectáculo de esta época, algo nunca antes visto, es, es, el verdadero show. Y comenzamos así, como al público le gusta, clásico, al control, DJ, Richard, el maestro de las mezclas, disco show, en concierto, disfrútalo, único. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 It's my life Come on Come on Come on Come on